Música Guasave, sin, para Dulce Carelli la carretera federal México 15 es su centro de trabajo. Ella, al igual que decenas de personas más que habitan en comunidades cercanas a la caseta de peaje de Cuatro Caminos, ven en la venta de productos tales como burritos pan, jugos naturales y fruta de temporada con chile, y una forma de autoemplearse y llevar el sustento a sus hogares. Proveniente de la comunidad La Pichigüila, relata que desde las 3 o 4 de la mañana llegan al sitio para comercializar sus productos, desde hace cuatro años que se dedica a esto, y aunque es un trabajo pesado, debido a que soportan las inclemencias del clima, sabe que si tiene suerte, en unas cuantas horas vende su mercancía, estos meses han sido buenos, yo creo que nos ha ido mejor que el año pasado en cuanto a las ventas. Señala que durante el día llegan más comerciantes para ocupar los turnos que van dejando quienes terminan de vender temprano, en esta nota, Comercio Ambulante 4 Caminos Guasave Carretera Empleo. La Pichigüila La Pichigüila La Pichigüila